El Ministerio de Salud insiste en la prevención en quemaduras de niños durante estas fechas de fin de año. Vamos con Eina Valdés, que se encuentra desde nuestra sala de redacción y nos amplía cómo están las cifras de estos casos. Einar, adelante. Buenas tardes, Yami. Lamentablemente, en lo que va del año ya van más de 300 niños quemados, atendidos en la sala que hay en el hospital del niño. Y precisamente para esta época donde realizamos diferentes fiestas, el Ministerio de Salud ha lanzado una campaña denominada No Más Niños Quemados. Gran parte de estos casos que llegan al hospital del niño son completamente prevenibles. Estamos hablando de quemaduras por pirotecnia, también de quemaduras por escaldaduras, también incluso por exposición al sol. Por tanto, se hace este lanzamiento, esta campaña para prevenir ese tipo de casos. De estos 300 casos que ya han sido atendidos en lo que va del año en el hospital, 14 han sido por juegos pirotécnicos. Vamos a escuchar declaraciones de los representantes del Ministerio de Salud y también del Hospital del Niño en torno a este tema. Adelante. Hay que estar pendiente tanto de nuestros niños como adultos mayores y mascotas, ¿verdad? Entre algunas recomendaciones que brindamos al cocinar, hay que utilizar los quemadores de atrás. Otra recomendación para los padres de familia, hay que evitar que los niños jueguen en el área donde se cocinan los alimentos. Bueno, si habla de estadísticas en generales, realmente, y para mí es lamentable decirlo, las estadísticas no cambian. Generalmente nosotros tenemos alrededor de entre 400 a más de 500 pacientes por año. De lo que va de este año, tenemos alrededor de 300 pacientes. También para mí lamentable decirlo, que todos los años, a pesar de que decimos cero casos este año con pirotecnia, inclusive este año, el año pasado fue alrededor de 8 pacientes, este año ya llevamos 14 pacientes, 13 ya que han egresado, y hay uno que ingresó ayer, el día de ayer. Que para nosotros es lamentable porque ya no han llegado las fiestas, que es la que más tenemos problemas con pirotecnia, es Navidad y Año Nuevo, y esas no han llegado. Así que esperamos mucho más para este año. Quemadura por escaldadura es todo lo que es líquido caliente, aceite caliente, agua caliente, que es aquel niño en donde la mamá cocina con el niño cargado, el niño está en la cocina jugando. Cifras que da la doctora Marvis Corro, jefa de la sala de quemados del hospital del niño. El 2022 cerró con 452 niños atendidos en esta sala, ya van más de 300 este año, y 14 de esos 300 han sido por pirotecnia, y precisamente esto es algo completamente prevenible. Ningún niño debe estar manipulando estos juegos pirotécnicos para las fiestas de fin de año, llámese Navidad o Año Nuevo. Debe ser un adulto responsable que manipule este tipo de cosas. También, mientras se está cocinando, evitar que los menores de edad estén cerca de las estufas y los hornos en nuestras cocinas. Es importante entonces esa campaña de prevención, como mencionamos anteriormente, la mayoría de estos casos son completamente prevenibles. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.